estos ni tienen hay varios tenes pulso o vos? esta cuatro ve quita esta animal también vamos a tomar allá van ve sacatones? lengua traba? son caseteras iba a decir jale más mejor que un arpón ahí que el que tiene pulso yo creo que tronaron las piedras al arpón si ya lo tiramos yo creo que rebostaron y le pegaron a la frente y le puso el puerto de la norma no van a subir máscara y otros dos ahí máscara ahí está ve ahí está paradito ve me la paras tú el umper quiere la maría ahí está otra máscara ahí está la de la piedrita está grande ahí va uno ve máscara aquí atrás ve en el show me hubiera venido yo máscara máscara que atrás aquí ve aquí ve animalaje sale mejor que había ahí es máscara máscara ahí ve ahí ve no lo veo entonces mira el agua así ve y ya me dejan venir a vos acá ajá si pero de allá para acá miren ve ya cayeron varios ya para acá vamos a ir a pescar ya hay que se enchuca el agua hay montonita caliente que pusazona la roma vaya si hay allá máscara así hay allá donde le digo yo que que tu pez el pez solo por mojala o nada que tú no tienes que comprar solo por mojala solo por mojala ven a acarrar a mi cuantos putas van aquí ven a agarrarse no entiendes el teléfono va fíjalo píjalo 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 venga aquí donde fué allí iba pero hay que sacar masculado para agarrarnos es el mascaradita y ahí le puso con el bolado venga ya con el otro en la marido y esa atarraya toda si si este todo restito que porque no la cuecen pues aquí le voy a meterse ven ¿Por qué no la cosés máscara? Pecado de los otros, agarra Porque como le di los voladitos largos Yo decía que todos todos andaban ahí De verdad que aquí hubiéramos traído Un arponca de uno Ligerito se hubieran hecho ahí en la casa Uno rompeboja de allí La agarramos Écheme de tirado Allí viene uno Arriba Y si agarré a uno, chulona Y si agarré a uno, mire Pero ese lo agarró allí Allí lo agarró Yo vine caminando, mi niña Marisol Yo vine Ah, que cruzada la tiró La que tiró allí, juez No había dado cuenta Esta nifa Esta nifa Esta nifa Esta nifa Esta que venía La máscara allí Ah, usted anda también ¿Me estás a cuevar, Catherine? A cueviar ¿No anda a chorro, pues? ¿Por qué no se lo pone, pues? Yo quería dos y agarró Pero así no agarró Un tronconero Un cachetero Un buen calzón Meta, hombre Y aquí no pasa nada ¿Cuál toalla, pues? ¿Dónde se los va a matar? Es que no se va a mojar Cabalito ¿Allí? No, es que así Dejó a los cueviados Yo ando así Yo así Cueviado Lo voy a hacer ¿Cómo anda usted? ¿Con atarraya o sin atarraya? Micho, aquí abajo Con atarraya Tiradito Pero hay que correr a las pedras Porque ahí es el culo No se está bien Dejó a los tirados Ahí está uno Veo Y no lo que le decía yo ¿Un ternosudo? ¿Tiradlo? No ¿Quién nos trae calzón ¿Este, pues, Micho? ¿Chor? Sí Ay, Dios Yo no traía chor Pero ahorita hice uno Como el sol Tiene un retoropente Agarramos a la mala Mejor Como hay un chor Miren, pues, es tirado, pues ¿Vas a creer que ahí Lo iba a agarrar ¿Tendió, eh? Te vi una guabina Voy a agarrar una guabina Agarró una guabina Agarró una guabina ¿Dónde está? Ahí estaba Arriba No, ya cayó ya Está bien ¿Está bien? Vine Vive Y me ¡¿Esto, a mí no meadtan! Me pasa ah tan normal como le enchucó el agua al hombre ya no hay nada no me queda una barbaridad pero chiquitito chero se va con la mano déjala el sol mañana vaya si es así vaya agarra uno en la niña marisol y cueviado préstame el arpombos katrin yo digo que ya yo digo que ya le ya no se aguanta yo digo que ya van a desaparecer a los le dices ya le dio proceder a eso mira la gente ahí anda la amarilla la máscara mira esta amarilla loca es mira estas con todos los zapatos no digan que mañana va a salir el sol no digan no digan no digan no digan no digan si hombre es que fue más que el ladrón yo que vos ay me senti que hasta me de carrer mira vos que hasta donde va allá Tal vez sale el sol mañana gente, porque miren me caí, vemos el chorro, el chorro Me caí, me moja el pantalón mucho ¿Lo agarró o qué? Ya mero me caía yo Mira la chelona, dicen que no tiene zapatos ya ya Mincho, no, creen que lo iba a dejar ir Mincho, mojaste tu único zapato vos pues ¿Lo agarró? Sí ¿Por qué no compro unos más grandes? Dije Mincho ¿Por qué cabalitos me quedan? No los he agarrado yo pero ¿Qué han nacido los dedos? ¿Ya se usaron? ¿Ya? ¿Ya se usaron? ¿Ya se usaron? ¿Ya se usaron? ¿Ya se usaron? ¿Dónde se usaron? Es la mala Cadri me vio de pie a cabeza Oiga las hijas en los chambres Ni lo he visto yo y está diciendo Le va a doler Le va a doler Tal vez nos agarramos un gran chamarro Te muerda el dedo ¿Ya se usaron? ¿Ya se usaron? Sí Los ve chiquitos dije ¿Cómo? Los ve chiquitos dije Sí, están chiquitos Los zapatos están chiquitos No imaginé nada Un ingeniero que había llegado Y por la calle arriba Pegó un trompezón Pero el zapato como así Le sobraba Un trompezón Esos zapatos me van a sobrar Como la mitad ¿Por qué? 10 Cuando camina Mira No es que Este Sin duda algún tío Los mandó de allá va Y usted aferró Que le quedaron cabales ¿Usted muerde la foto? Ah